La compañía Induglob, fabricante de las marcas Indurama y Global, presentó a la comunidad el kit de conversión para sus cocinas de gas a eléctricas de inducción, a propósito de la propuesta del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y del Ministerio de Industrias y Productividad, relacionada con el Programa Nacional de Cocinas de Inducción con el fin de promover el uso de la electricidad, alineado a la estrategia de la nueva matriz energética. El kit permitiría transformar la cocina con sistema de combustión a gas al nuevo sistema, sustituyendo el tablero de quemadores a gas por uno con tecnología de inducción. Mediante la adquisición de este kit de conversión, Indurama y Global, dan la opción a sus clientes a nivel nacional, que hayan adquirido sus cocinas desde el año 2011 en adelante, a realizar el cambio del sistema de inducción. La propuesta que estamos lanzando es este kit de conversión, que va a formar parte de las alternativas de solución que presentamos a nuestros clientes, en el cual las personas que necesiten comprar o hayan comprado a partir del 2011 y necesiten comprar de aquí en adelante una cocina, que actualmente es cocina a gas, para que no pierdan su inversión, digamos, su cocina siga funcionando en adelante. Tenemos este kit de conversión que es hacerle una actualización a la cocina para cambiarle del tablero de los quemadores de gas a el quemador de cocina de inducción. La forma del cambio es sacar toda la parte del tablero, de la parte de arriba, que ahorita actualmente son de gas, como le veíamos, no sé si le vieron en la simulación ahí, se le saca a ese tablero y le ponemos a este tablero, cambiándole el frente y el marco, digamos, metálico de la cocina. Entonces ya la cocina va a quedar de esta manera, la que antes era a gas. Bueno, el kit va a tener un costo equivalente al de una encimera de inducción. Entonces va a tener, sí, la opción con el bono del gobierno que va a emitir, tendrá la opción de comprar una encimera de inducción o comprarle el kit que es equivalente a una encimera, pero que va importado o le actualiza a su propia cocina. Realmente el kit, por temas de diseño, de tamaños, de especificaciones, el kit no calza en las otras, solamente calza en las cocinas de Indurama y Global. El kit está ahorita en desarrollo, que va a estar en el momento que ya se lance el programa, que es a partir del 2015. María Isabel Peña, Telediario.